La primera feria de invierno que celebra las Tunas reúne a empresas expositoras de Holguín, Granma, Guantánamo, Camagüey y la provincia anfitriona. De manera oficial, la gran cita de hombres de negocios inició con la presencia de las principales autoridades locales. Este evento representa el compromiso de todos por una gestión empresarial que fomente el desarrollo territorial inclusivo y sostenible, capaz de diversificar nuestras producciones en beneficio de nuestro pueblo. Firmas de convenios empresariales y cartas de intención trascienden entre las oportunidades del empresariado participante. Estamos insertándonos en el suministro de energías renovables a las nuevas MEPIMES creadas en la provincia para montar sistemas de inyección a red con alimentación fotovoltaica en el territorio. La mayor oportunidad del empresariado es poder intercambiar, vincularse con el pueblo, que el pueblo pueda ver las potencialidades que tienen las tunas, las potencialidades que tiene la empresaria de tuneros y que tenemos como perspectiva para los próximos años para el desarrollo tanto de productos como de servicios para exportación y productos para sustituir importaciones. Competencias de habilidades en coctelería y de buenas prácticas culinarias marcan el evento organizado por el Departamento de Comercio Exterior, Inversión Extranjera y Cooperación Internacional del Territorio. Auspicia también la Cámara de Comercio de la República de Cuba. Hoy hay una confluencia de todos los actores de la economía cubana y en especial una preparación intensa que ha venido desplegándose durante todo este año. He caminado por todos los estantes y he visto la presencia de las MEPIMES, el sector no estatal, el sector estatal, todos, todos juntos. Es una gran suma de ideas en la que podrán intercambiar. Municipios tuneros participan con lo más auténtico. La Universidad de las Tunas fomenta sus servicios para la exportación. La empresa de acopio, beneficio y torcido de tabaco reverencia el encuentro con la fumada perfecta, una iniciativa que por vez primera, bajo su patrocinio, tiene lugar en un espacio de negociaciones como este. Cultura productiva e identidad se unen a Tecnoazúcar las Tunas. Ese encadenamiento se transfiere en mayor atención al pueblo, en mayor servicio a la población tunera que lo necesita, pero además se lo podemos dar. Tenemos tres proyectos que están aprobados ya en el MINCEP, en la cartera de oportunidades del MINCEP, donde contamos con el apoyo de la cooperativa uruguaya Urucuba. Oportunidades de negocios también a favor de la sostenibilidad económica y de nuevas rutas productivas. Natacha Díaz Bardón, LTV Noticias. Natacha Díaz Bardón, LTV Noticias.